Pues que onda gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video gente Y aquí de Kim Babes, primero que nada gente una pequeña disculpa Porque yo sé que tengo algunas semanas sin subir video Pero el día de hoy se los voy a recompensar Porque tengo la review de este mod, este pod Más que nada, el Vinci X Y aparte les tengo uno para regalar Así que si quieres saber como te lo puedes ganar Quédate al final de este video Pero el día de hoy gente, volvemos a la programación habitual Voy a subir este video hoy en ombligo de semana Y ya después cada sábado ya está el primo aquí Vamos a poner unas pilas, así que venimos con sorteo Hay nuevas cosas en la tienda mía No, 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 un shock gente Así que sin más por el momento Vamos a empezar con la review de este bonito pod A simple vista como lo vemos Creo que es como la pequeña competencia gente De lo que viene siendo los pods de los que yo tengo en mi tienda Los, ¿cómo se llaman primo? RPM40, está atrás de la cámara Ah, ni siquiera los he mencionado aquí Pero bueno aquí lo tenemos gente Es como la competencia de este pod De Smoke Pero pues de la marca de Vopo gente Se ven bastante, bastante bien Vamos a abrirlo por aquí pues Ay caray ya la cagué, ya la cagué Por aquí pues unos cuantos detalles de la cajita Dice que tiene récord gente De que le dura mucho la batería Por lo que aquí dice que hasta 12 Demasiado tiempo o no lo sé Pero sí, presume mucho la batería Que le dura un chingo Entonces esperemos que sí Calca humanidad de certificación Y todo el asunto perfecto El contenido que viene aquí adentro Que ahorita se los voy a mostrar Aquí tenemos ya todo gente Vemos, el diseño está hermoso El diseño está bonito Y recuerden que uno de estos Puede ser de ustedes Watchen este pequeño diseño Maravilloso, eh Bonito, bonito Híjoles Aquí el problema raza Es que es de batería Y pues una vez que Bueno esto Este vendría siendo un sorteo Para la gente Que ya va a pegar con mods Que necesiten batería Porque de alguna u otra forma Vas a tener que conseguir Una batería especial Para esto Y si es un show gente Es un show conseguir Este tipo de baterías Así que esto ya es Un pequeño problema primo Rólame una batería Para ir poniéndosela Y a ver que tal funciona Pero igual vamos a la review De este pequeño pot El diseño Hermoso, eh No me quejo Bonito, chulo Entonces no entiendo ¿Por qué presume tanto Que le dura mucho la batería? Si es de batería ¿Sabes? O sea Yo diría pues lo carga La batería interna Que tiene es muy buena Pero pues al parecer A lo mejor economiza O vamos a quitarle siempre gente Pues el tanquecito Antes de poner la batería Porque pues eso hay que Remojarlo primero Antes de querer usarlo Vaya Se cierra bastante sencillo Al poner la batería Tenemos por aquí El pequeño tanque Sin resistencia gente Hay que tenerlo en cuenta Pero vienen dos resistencias Que creo que son Completamente Igualitas Más de la caja Tenemos por aquí Su Su Cajita Que pues como todo No va a traer Su pequeño cable USB Por si quieres cargar Tu batería Desde pues desde el mismo pot Y no tener que Tener un cargador de pilas Por aquí el USB Y pues su manualcito de uso Garantía Y esas cositas ¿No? Que nunca leo yo Pero bueno Recordemos que gente Si ya se Se puede cargar por aquí Pero no es recomendable Más que nada Para la vida de las baterías Que le estamos poniendo Siempre es mejor Tener un cargador de baterías Si deciden que ya vapea Pues constantemente Y ya tienes un rato vapeando Compra un cargador de pilas Y ahí las cargas Porque Aquí Se te va a acabar la vida De la batería Y después la batería No te va a durar nada Así que Pues mejor eso Si eres un principiante Igual lo puedes empezar así Y si ya después te gusta vapear Y eso ya Te compras tu cargador de pilas ¿Ok? Vamos a abrir una de las resistencias Gente Para poder probarlo Creo que se ponen De una manera Súper súper sencilla O sea solamente Solamente se pone así Y listo No hay más ciencia No se enrosca No nada Perfecto Por un costado Tiene la apertura Para que por aquí Le podamos abrir De esta manera A ver si pudiese Así Y por aquí le ponemos el líquido Ya mucha gente Me está pidiendo mis líquidos Gente ya están Mi diseñador ya está Trabajo Ya están todos los líquidos gente A ver pasanlos primo Para que los vean No más para que los vean Raza Pero es que Quiero No sé Siempre soy bien perfeccionista Y quiero que quede todo bien bonito Entonces ahorita Ando haciendo las etiquetas Para mandar a hacerlas Y que las etiquetas Queden lo más bonito que se pueda Bueno antes de ponerle el líquido aquí Voy a mojar un poquito La resistencia Por un costadito Para que esté mojadita Y pues que Que todo esté chido Son resistencias de maya gente O sea Van a dar muy buen sabor y vapor Son mis resistencias favoritas Cuachen raza Llegó el primer ataque Están todos los líquidos gente Este es Melón verde con fresa Y un poquito de menta Y Ponche de frutas Ya están todos los líquidos Pero como ven No tienen la etiqueta En nada por el estilo Y pues se ven así bien simplones Ya próximamente Se los vamos a poner Y ya para tenerlos listos Ya saben En aquí maguelar.com Que por cierto Ya no quedando haciendo esto Les platico o no Y se meten aquí Maguelar.com gente Que es el primer link Que siempre va a estar aquí En la descripción de este video O bueno De los videos de este canal Está mi tienda gente Oficial Donde está la sección de vapes Ya tenemos Más vapes y escocillas Por si quieren checarlo El primo se carga Toda la gestión de envíos Es 100% seguro Para que no se preocupen Y si algo no sale En mi tienda bien Pues me reclaman A mi yo les contesto En cualquier red social Yo no bloqueo a nadie Y pues ahí voy a estar al pendiente Ok Una vez mojadita Ahora si podemos llenar El pequeño tanquecito Que tenemos por aquí Fíjate que Que el tanque A pesar de que es un Un pot Pues es un pot Ni siquiera es un mod Es chiquito Y el tanque Está un poquito bestia O sea le cabe un montón De líquido a este tanque Machín Mira apenas le eché la mitad Y sentí que le eché un montón Eso es bueno Eso Ay caray Ya la estoy cagando Ya la estoy cagando Vámonos recio Perfecto 5 minutitos En lo que se remoja bien gente No quiero quemar la resistencia Y ahorita volvemos Después de los cuantos minutos Gente que han pasado Este Vamos a poner esto por aquí A ver de que manera se pone Lo que puede ir de cualquier lado En efecto puede ir de cualquier lado No importa 5 clics 1, 2, 3, 4, 5 Y no prendió Las mamadas Alberto Aguilar ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué mamá está grabando ahora? Que te valga Déjame grabar No mames a ver wey ¿Qué? Ya lo rompiste wey Se wey Ahora aquí están Pues aquí es para configurar Ya más cositas Gente te va contando Los puffs Las caladas pues Creo que también el tiempo Entre calada Y pues sí Puedes subirle Pues Los watts Vaya Para ver A cuánto te gusta El primo siempre vapea A mucho más que yo La verdad Pero a ver Vamos a ir probándolo Con poquitos watts A ver qué tal jala Vaya vaya Va a ser la primera Hoy está muy bien Está 25 watts Gente Hoy está muy bien Gente Yo en el mío La verdad es que Este tanque aguanta bastante Entonces lo tengo 80 Pero se supone Que este es un pod Gente Debe ser de los pequeñitos Con poquitos watts Vamos a ver Cuál es su máximo Ay pues es que Su máximo Poguer es 28 watts Y lo tenía 25 Entonces supongo Que si lo pongo A 10 Mucho más leve Pero está bien A ver Vamos a ponerlo Vamos a Voy a probarlo Gente Siempre Cuando tengan Un vape nuevo Gente No lo vapeen A como lo vapean Normalmente Cualquier otro vape Gente Siempre pónganlo En una temperatura baja Para que Vaya agarrando Más que nada La resistencia Se vaya mojando Y papando bien Porque si lo subes mucho Y empiezas a vapear Así súper alto Se te va a acabar La resistencia Y no está chido Así que primero empieza Bajito Y después le va subiendo 70 watts Max All power A ver O sea necesitamos Averiguar eso Que no esté en watts Y esté en otra cosa No Ahí dice que está en watts Vamos a configurarlo Gente No sé por qué Pero la resistencia Dice que no A lo mejor es con la otra Ok Creo que detecta muy bien La resistencia Algo así se me pasó Decirles gente Una de las dos resistencias Bueno Trae dos resistencias Y son completamente diferentes Quiero pensar que esta No da más de 28 Porque le quiero subir Y ya busqué configuraciones No me da Y posiblemente la otra Sí de los 70 Pero créanme que esta En 28 Es mucho vapor El que da gente Es demasiado Y más porque estamos Hablando de pods Gente Pods es lo que está De moda ahorita Regularmente Pods es algo Para empezar No suelen tener batería Es algo más simple Se supone que para poder Traer donde sea gente Que te quepan En cualquier bolsillo En la bolsa Y que no sea incómodo Transportarlos Es lo bonito De los pods Y por lo cual Se están haciendo Tan populares últimamente Y que con 28 watts De esto Está de maravilla Para llevármelo A donde sea Lo voy a estar usando Todo el día de hoy Y ya después En un próximo video Les diré mis testimonios Y como me he sentido Con este Pues se siente De una calidad Muy buena gente De acero Se ve muy bien Está bonito Está perfecto Está muy bien Nada más checarlo bien Gente Está súper bien Está muy bien Lo que no me gusta Es que es de pila La verdad Es lo que sí no me gusta Pero bueno Si eres un vapeador Que ya lleva tiempo Vapeando Y así ya tiene baterías Y todo el show Te tengo un sorteo Muy especial para ti gente Como les dije Tengo el que le hice la review Y tengo este Para darle Este pues un poquito Por ahí de Pues un sorteito Para todos ustedes Vaya pues Así que gente Van a poner simplemente Unos pequeños hashtags Acá abajo en los comentarios Y en Twitter Si quieren ganárselo Simplemente tienes que poner El hashtag AB40 Y el hashtag Bopo Vinci Para poder participar Acá abajo en los comentarios Gente Pónganlo por favor Igual acá abajo En la primera línea de descripción Van a tener El link directo De AB40 Por favor gente Visiten la página De AB40 Chequen Vean si algo les interesa Por ahí Si algo les interesa Pues cómprenlo Ya que pues gracias A AB40 Se están haciendo Estos sorteos Todos los videos Que he hecho Prácticamente en este canal Son gracias a AB40 Así que de favor gente Si quieren seguir viendo Contenido Y que me sigan Mandando cosillas Por ahí Acá abajo en la descripción Está la página oficial De AB40 Usen los hashtags Y métanse a la página Bastante Aunque Aunque no compren nada Si quieren nada más Vayan y visitenla Si van a comprar algo Pues chido Pero visiten la gente Ya que gracias a ellos Pues se pueden hacer Todos estos videos La neta Está muy bien Está muy bien esta cosa Para ganar simplemente Gente déjenme en el comentario Junto con los hashtags ¿Por qué les gustaría ganar gente? ¿Les hace falta un potasí? Déjenme su comentario Comentario más creativo Ya sea aquí en YouTube O en Twitter Yo les estaré eligiendo Los contactaré por ahí Si me van a dejar Comentario acá abajo en YouTube Por favor déjenme Alguna red social Que tengan ustedes Aquí me encuentras como Tatatata Ya sea en Instagram O en Twitter Yo los contacto Si es por Twitter Pues mucho mejor Porque pues por ahí Puedo mandarles mensaje directo Y participen gente Está súper bien Está súper bien Lo único que no me da Pues es que es depilada Así que nada compites Participen Gracias por ver este video Nos vemos el sábado Y feliz papeo No sé qué decirles Chau 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 Chau